Siete de la mañana con cuatro minutos, saludamos a esta hora, cordialmente, al señor alcalde de la ciudad de Cuenca, el ingeniero Pedro Palacios. Ingeniero, buenos días. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buen día, mi estimado Hernán. Espero que usted se encuentre bien. Un abrazo fraterno a todos quienes nos escuchan. Señor alcalde, ayer se reunió usted con representantes de la provincia de la SUAI y del COE Nacional, entre ellos, Rommel Salazar, que es el director nacional del Servicio de Gestión de Riesgos, y el representante del COE Nacional y ministro de Inclusión Económica y Social, el cuencano, también, Iván Granda. ¿Cuáles son esos resultados que se logró obtener después de esta sesión? Una reunión muy importante realmente para la ciudad de Cuenca, en la cual pudimos exponer con todo el equipo de trabajo toda la información que hemos venido recabando desde hace meses atrás, como en alguna ocasión conversamos con usted, tenemos una serie de indicadores que son importantes y sobre todo recogidos a través de profesionales que no tienen una relación con el GAD o la Corporación Municipal, sino más bien tienen una relación científica, académica, obviamente el sistema sanitario, etc. Entonces pudimos exponer todas y cada una de las informaciones y con base en eso llegamos a algunos acuerdos. Uno de ellos, y para nosotros importante, por supuesto, es seguir articulando o crear este cuadro de mando de seguridad en el cual se incorporan muchas más instituciones, elementos para generar los diferentes operativos que ya se lo han venido haciendo a lo largo de este tiempo, pero no han estado siendo articulados de la mejor forma posible. De hecho, desde la semana pasada la ciudadanía ya sabe y le consta que estamos generando, incluso con las Fuerzas Armadas, operativos mucho más fortalecidos y focalizados, que esa es una parte importante. Hemos logrado identificar a lo largo de estas semanas también dónde son las ubicaciones, dónde son esas parroquias tanto urbanas y rurales, donde el comportamiento social no es el más adecuado para poder enfocar precisamente esos operativos. También ayer se decidió que efectivamente las reuniones sociales de hasta 25 personas quedarían suspendidas. Eso se ratificaría hoy en el COE Nacional. Del mismo modo, para el día de hoy, nos van a recibir en Comisión Amplia del COE Nacional, donde vamos a exponer a todo el Pleno del COE Nacional algunas de estas cifras que se comenzaron el día de ayer, para tratar el punto de la ampliación del toque de queda, es decir, que se reduzca de las 23 horas hacia las 21 horas, hasta las 5 horas del día siguiente, y en ese lapso de tiempo también lo que es la ley seca. También se ha generado algo importante que es, se va a hacer un piloto aquí en la ciudad de Cuenca a nivel de país con un aplicativo que se llama Contact Tracing. El aplicativo es una app gratuita en la cual los ciudadanos, reservando todos y cada uno de sus temas de seguridad personales, se va a poder hacer un seguimiento, se va a poder generar un proceso en el cual las personas que estén contagiadas se puedan entender, saber, y sobre todo guiar, apoyar, que es lo más importante para que puedan permanecer en casa y sobre todas las cosas, darles un soporte en el caso de que si requieran, perdón, de algún tipo, sea alimento, un tema de salud, y con eso evitar que estas personas puedan salir. Del mismo modo, vamos a generar campañas conjuntas en las cuales vamos a fortalecer todos y cada uno de los procesos de educomunicacionales como parte fundamental de este proceso, estimado. Ahora, si desglosamos, señor alcalde, la reunión hasta 25 personas está suspendida y ¿de qué depende? Es decir, ¿ya hay ese acuerdo de la mayoría de los integrantes del COE Nacional para que eso se concrete y no haya que hacer más explicaciones? Efectivamente, hoy se regularizaría, puesto que ayer fue una reunión con el COE, pero no del pleno del COE Nacional, estuvieron algunos de los miembros, sin embargo, nos han indicado que efectivamente eso solo se regularizaría en la reunión que hoy se va a tener a partir del mediodía, en la cual, como indico, seremos recibidos en comisión ampliada, donde podemos explicarnos bien con un poco más de detalle toda esta información relacionada al toque de queda, puesto que ayer, si bien es cierto, se indicó, hoy también es importante que otras personas, miembros del COE Nacional, conozcan esta información, que es importante, donde se ha determinado con claridad que jueves, viernes y sábado, a partir de las 20, 21 horas, incluso algunos días hasta la 1, 2 de la mañana, obviamente, del día siguiente, existe justamente estos temas de un comportamiento social no adecuado, el tema de personas viviendo en espacios públicos, incluso en espacios privados, que se ha demostrado a lo largo de estos días, de estas semanas, con los diferentes operativos que se han hecho. Ahora, ¿qué es lo que usted va a explicar y justificar para que se dé este cambio desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana, el toque de queda, y que se aplique la no venta del licor? ¿Qué le va a decir usted al mediodía al COE Nacional para que, obviamente, acepte esta petición de Cuenca? Precisamente, mi estimado Hernández, que le comentaba hace un segundo, estadísticamente, demostrarle, demostrarle al COE Nacional que, desafortunadamente, a partir de esa hora, de acuerdo a toda la información que nosotros tenemos, pero no es una información levantada exclusivamente por el Consejo de Seguridad o por la Guardia Ciudadana o por LEMOC. Es información que, incluso, también se levanta del ECO 911. Ayer pudimos contrastar la información entre lo que nosotros tenemos y ha sido, obviamente, levantado a través de esa institución y la información que ellos manejan. Entonces, nos da los elementos necesarios y suficientes para poder solicitarlo. Además, es importante que la ciudadanía conozca que siempre habrá esa parte de la reactivación económica que es fundamental. Sin embargo, a través de un comunicado de todas y cada una de las cámaras de la producción de la ciudad de Cuenca, respaldan esta solicitud. Lo mismo el Frente de Salud de la Mesa Técnica Número 2 también respalda esta solicitud. Así que tenemos los elementos y los argumentos necesarios para que el COE Nacional sea sensible con lo que está sucediendo en la ciudad de Cuenca y nos permita tener esta pequeña flexibilidad, pero que hará una gran diferencia en torno a lo que es el comportamiento social. El ministro de Inclusión Económica y Social dice que estamos al tope. ¿Y en el sistema de salud irá también por allá la explicación de cómo está esta situación? Justamente es la información que maneja el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, nosotros también hemos presentado el día de ayer no solamente la información de que estamos saturados en los dos hospitales públicos, sino también en la red privada complementaria de salud que también están atendiendo los casos, sino también hemos podido demostrar claramente cómo decisiones afectan precisamente a ese comportamiento social. Por ejemplo, el día de la madre, ¿qué pasó luego de 10, 20 días posteriores? Incluso el cambio del semáforo, cuando cambiaron las reglas de juego en el color amarillo, cuando en un momento dado también hubo algunas declaraciones a nivel nacional de que la situación estaba controlada, cuando también se dio el día del padre. Cada uno de esos eventos hemos podido ir reflejando semanas posteriores cómo ha sido ese comportamiento y es precisamente con base en toda esa información que nosotros hacemos de esta solicitud que es importante para la ciudad de España. ¿Esta aplicación qué va a permitir, señor alcalde? Es decir, evitar de que se desplacen las personas contagiadas a otros lugares y que obviamente contagien. Efectivamente, al estar en un aplicativo vía Bluetooth se puede hacer un monitoreo de si es que la persona obviamente al estar con el teléfono y se traslada y obviamente está con el virus, hacerle un seguimiento, un llamado y pedirle que obviamente permanezca en su domicilio, hacer el seguimiento del cerco epidemiológico que es fundamental. Hemos visto con mucha preocupación que muchas personas desafortunadamente no llegan a cumplir ese aislamiento que es tan necesario, pero al mismo tiempo tengo que decirle a la ciudadanía que ha sido fundamental todo este proceso de trabajo que se ha venido realizando a través de testeo. Uno de los temas que nosotros evaluamos es el nivel de contagio, pero también es importante que la ciudadanía sepa que este incremento del nivel de contagio es porque estamos haciendo cada vez más testeos. Nosotros como corporación hemos hecho más de 20 mil pruebas. Llegó al Ministerio de Salud Pública 22 mil pruebas la semana pasada. La parte privada ha venido generando una cantidad importante y con su fideicomiso, pruebas de vida, solo la semana pasada hizo a nivel de sus colaboradores algo más de mil pruebas, más lo que viene generando obviamente el INSPI a lo largo del tiempo y laboratorios privados. Eso es importante. Nosotros lo hemos dicho, la Organización Mundial de la Salud ha indicado que al menos deberían hacerse el 10% de la población, es decir, en el caso de cuenta alrededor de 60 mil. Nosotros al día de hoy, con lo que estamos haciendo, con lo que se incorporaba a través del Ministerio de Salud Pública y lo que acabo de comentar, estaríamos hablando de 45 a 50 mil pruebas y esperamos nosotros como corporación poder adquirir unas 10 mil pruebas más en los siguientes días. Eso es parte fundamental precisamente para poder identificar a las personas que están con el virus y que puedan hacer ese aislamiento y que el aplicativo, por supuesto, funcione. Si no hacemos este tipo de testeo, el masivo, el más que sea posible, al final también el aplicativo no tendrá, digamos, la validez que nosotros quisiésemos porque el universo sería muy pequeño. Según el Ministerio de Salud, estamos en las tres semanas más críticas en la ciudad de Cuenca. ¿Eso permitiría analizar, regresar al rojo o descartar esta opción? Nosotros tenemos estos 10 indicadores, mi estimado Hernán y la ciudadanía, que nos permite equilibrar cosas importantes como es el factor económico. Cuenca, hay que recordarle a la ciudadanía, fue la primera ciudad en implementar pilotaje y, obviamente, los protocolos, estando incluso en semáforo rojo. Las comprobaciones que se han logrado hacer a través de las pruebas que yo he indicado hace un momento, por ejemplo, del sector privado, nos arrojan apenas el 2.6% de contagio, que no es en los lugares de trabajo, sino más bien son precisamente en estos temas sociales, incluso de fin de semana. Y esto es fundamental para que la ciudadanía comprenda que no está en el ámbito laboral el tema de contagio, no está incluso en las personas que hacen comercio autónomo, que saben que si se llegan a contagiar no podrán trabajar durante 10, 15 días y no podrán llevar el sustento a sus hogares. Por lo tanto, es fundamental que entendamos que no está por ahí el nivel de contagio, no está en los centros de abastos, no está incluso en el transporte público, porque los científicos de Cuenca, los epidemiólogos, han determinado precisamente estos elementos para ver si es que esos fueron gatillos o detonantes para incrementar los niveles de contagios. No está ahí, desafortunadamente está en este comportamiento social, en el cual, sobre todo, un grupo de jóvenes, hay que decirlo con claridad, al ser asintomáticos en su gran mayoría, tienen estos procesos de reunión social, en algunos casos, como he indicado, vivando en la vía pública, compartiendo una copa, un vaso, y ahí es donde se prolifera el contagio. Decirle que 7 de cada 10 personas que han fallecido por COVID en la ciudad de Cuenca son personas adultas mayores, mayores de 65 años, y muchos de ellos ni siquiera han salido de sus hogares, estimado Hernán. Entonces, ¿cómo nos explicamos que una persona que no ha salido de sus hogares al final termina contagiándose? Es porque, precisamente, miembros de su hogar, jóvenes, desafortunadamente, terminan contagiando. Y claro, como la gran mayoría de ellos son asintomáticos, pues no tienen ni siquiera conciencia o idea de que puedan ser portadores del virus y terminan contagiando a su familia. Señor alcalde, usted dijo articulación de los operativos. Esta articulación de los operativos irá justamente a los indisciplinados, porque los disciplinados somos más en Cuenca, pero los indisciplinados, pues, pueden complicar toda la situación. ¿Qué se va a hacer aquí? Es decir, ¿se va a aplicar qué? ¿Cómo van a actuar para que, obviamente, pues, se corrija esto? Bueno, nosotros, como le indicaba, hemos venido generando una cantidad importante de operativos. Si usted me permite, quiero darle una cifra. A la fecha, nosotros tenemos 3.528 operativos, 7.770 ciudadanos citados, 3.105 vehículos detenidos. Son cifras realmente importantes, porque en algún momento alguien podría decir, parece ser que no es suficiente lo que se está haciendo. Bueno, seguramente no es suficiente. Lo que estamos viendo a cambiar ahora es la incorporación de algunas otras instituciones, como, por ejemplo, control urbano, ARCSA, a las que ya estaban, policía, intendencia, bueno, Fuerzas Armadas recién se incorporó desde la semana pasada, agentes civiles de tránsito, guardia ciudadana, entre otras más, para precisamente llegar con todo el contingente para determinar los diferentes elementos que podría generar una sanción. Si es que alguien está en el espacio público, guardia ciudadana, pero si está en el espacio privado, lo puede hacer intendencia. Entonces, tenemos esa capacidad o tendríamos esa capacidad de generar un mayor y mejor control. Y uno de los elementos importantes que decía hace un momento, la focalización. Se han identificado ya algunos sectores en los cuales ese comportamiento social es un poco más relajado que otros. Existen barrios y parroquias que realmente son un ejemplo de cómo se maneja la situación, pero hay en otros lugares donde desafortunadamente no lo hacen. En esos vamos a enfocarnos de la forma mucho más, digamos, precisa, en la cual esperamos disuadir, pero sobre todo a las cosas, llegar al inconsciente y consciente del ciudadano que entienda que esto es por convicción, no es por obligación. No podemos estar detrás de cada uno de los ciudadanos diciéndoles, pórtense bien. Lo que tenemos que decirles es, pórtense bien en el sentido de que ustedes necesitan cuidarse, hacerse cargo de su salud y por ende hacerse cargo de la salud de sus cercanos, de sus seres queridos y que desafortunadamente en las últimas semanas ha habido muchos más decesos que antes. ¿Optimista, señor alcalde, con la reunión que va a hacer hoy al mediodía para que se puedan lograr estos pedidos de la ciudad de Cuenca? Bueno, ayer se pudo demostrar que el manejo que lo está haciendo la ciudad de Cuenca a nivel de toma de decisiones es completamente objetivo, es completamente responsable y además con estadística, con datos, con números, que incluso nos ha permitido demostrar, como digo, muchas de las decisiones que hemos tomado y además creemos conveniente que algunos de estos factores pueden ser replicados incluso a nivel nacional, según lo que nos han explicado el día de ayer, puesto que la información, insisto, fue bastante bien o está bastante bien levantada. Así que en ese ámbito yo creo que el Cuenca Nacional será sensible de esta solicitud. Insisto, una de las preocupaciones que el señor Secretario de Riesgos, de un momento dado que conversó conmigo personalmente, no ayer, sino a la semana pasada, hablaba precisamente del tema de la reactivación económica, pero justamente se indicó el día de ayer con el documento que ha sido público por parte de todas y cada una de las cámaras de la producción de la ciudad de Cuenca que respaldan esta decisión para que precisamente ese temor o esa inquietud que podrían tener sobre el tema de la reactivación no sea considerado, puesto que las mismas empresas, las mismas cámaras, están de acuerdo con esta decisión. Chara Calde, tengo otros temas en los minutos que me resta. En el tema de los mercados, ¿cómo está la situación? ¿Se ha cambiado al director de mercados? Y también hay reclamos por parte de la Defensoría. ¿Cómo se está trabajando al tema de esto? Obviamente para permitir una mayor seguridad, tanto al comerciante como al comprador. Bueno, en el caso de los mercados, yo tengo que ser categórico, hasta el día de hoy, a Dios gracias, no ha existido un solo contagio comunitario en los centros de abastro. Es decir, que una persona, un comerciante, que esté con el virus, haya contagiado a sus compañeros y a un ciudadano. No existe, no hay estadística, no hay evidencia que efectivamente eso nos dé. Eso significa que más bien el manejo que se ha venido dando a nivel de los temas de bioseguridad y la implementación de cada uno de ellos en los centros de abastos ha sido realmente muy bueno y exitoso. Y por eso más bien motivamos e invitamos a la ciudadanía que puedan hacer las compras de los mercados, porque ahí sí garantizamos todos estos protocolos de bioseguridad, además de todo lo que se ha venido trabajando en cuanto a otros elementos importantes. Todos conocemos, lamentablemente, en un momento dado, algunos retiros frontales de viviendas, el tema de garajes se están convirtiendo en algunos centros de expendio. Nosotros continuaremos con nuestros procesos sancionatorios porque eso no puede darse. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos tenido algunas reuniones de trabajo. Precisamente el día lunes tuvimos una nueva sesión de trabajo, la cual se va generando toda esta semana, pero ya en la que se está explicando cuál es la hoja de ruta y la implementación que se va a dar en cada uno de los centros de abastos. Tenemos algunos temas importantes a nivel general, pero también otros a nivel de especificidad de cada uno de los centros de abastos. Esto lo hemos hecho con diferentes grupos de dirigentes en cada uno de los centros de abastos y también en diferentes sesiones y plenarias donde han podido participar mucho más de ellos. Eso por un lado. En cuanto a lo que usted comenta, realmente a nosotros nos sorprende profundamente esa, digamos, llamado de atención, por decirlo de alguna forma, en la cual se indica que en los centros de abastos hay trabajo infantil para nada. Más bien, en esta administración no ha existido absolutamente ningún tipo de incentivo para que eso se dé. Más bien, todo lo contrario. El año pasado, por ejemplo, en vacaciones hicimos un programa en el cual los niños justamente ya al estar en vacaciones, en lugar de estar junto a sus padres que no tenían la posibilidad de dejarlos con alguien o encargarles con alguien, generamos colones vacacionales presenciales para que no estén dentro de los mercados. En esta ocasión lo hemos hecho de forma virtual porque desafortunadamente no se puede dar. Entonces nos ha llamado profundamente la atención porque realmente una de las cosas que hemos controlado muchísimo es que personas, adultas, mayores, mujeres embarazadas y niños, incluso por el tema de pandemia, no ingresen a los mercados y eso se comprueba completamente. No hemos tenido ninguna retroalimentación objetiva con fotos, con videos, con declaraciones que digan que efectivamente en los centros de abastos están niños y por eso nos ha llamado profundamente la atención que se haya hecho este tipo de reclamo. Ahora, señor alcalde, se acaba la formación ciudadana del tranvía. ¿Se empieza a cobrar desde cuándo? ¿Se aplicará doble tarjeta o está por definir? Justamente hoy en la tarde tenemos una sesión del Consejo Cantonal donde vamos a recibir 11 solicitudes por parte de la Comisión de Movilidad en algunos aspectos y esperamos también generar algunas resoluciones y unas revisiones. Decirle a la ciudadanía que nosotros desde que arrancamos hace un año atrás, entre otras cosas, hemos venido a solucionar problemas evidentes que supuestamente ya todo estaba listo, recordemos, para que empiece a funcionar comercialmente el tranvía y la realidad es que esa no era la disposición eficaz o eficiente para que eso funcione. Es así que hemos solucionado muchos inconvenientes y todavía seguimos solucionando inconvenientes que debieron haberse dado y resuelto hace años atrás. En ese marco, estimado Hernán y los ciudadanos, nosotros estamos convencidos de que la operación comercial tiene que tener integradas las puntas y que obviamente tiene que existir una homologación de las tarjetas. Sin embargo, también hay que decirlo que la tarjeta que se supone que pertenecía a la ciudad fue registrada por la Cámara de Transporte, me refiero a la tarjeta Movilízate, y mientras no tengamos la disposición de ellos, que estoy seguro que en estos días, me parece que hoy, incluso mañana, tendremos ya esa disposición de que nosotros podamos hacernos cargo y usar la misma, ha sido imposible comercializar a nivel de la ciudadanía. Entonces, nosotros no podemos manejar esto de una forma muy a la ligera. Tenemos que hacerlo bien y dentro de los tiempos establecidos, y si es que no están dentro de los tiempos establecidos con los justificativos legales, con las ampliaciones de los plazos, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo bien de una vez por todas y no estemos haciendo parches o procesos que desafortunadamente no lo hacen bien a la ciudadanía. Nosotros, de manera responsable, mi estimado Hernán, hemos solventado una cantidad de conflictos operativos, jurídicos, sociales, en medio de este sistema tranviario, que como sabe muy bien la ciudadanía ha tomado ya más de siete años en poder ser una realidad. Nosotros hemos logrado, de alguna forma, en este proceso, dar pasos importantes para que la ciudadanía ya empiece a usar, así sea en una fase de formación, que a propósito tampoco hemos podido lograr hacerla al cien por ciento por la situación de emergencia que estamos viviendo, entonces todavía ahí tenemos algunos elementos de formación que se tienen que dar y tampoco hemos podido generar un servicio en el horario completo como debería ser. Señor alcalde, es decir, todavía no está definida la fecha de cuándo se va a empezar a cobrar y ¿cómo? Me refiero a las tarifas. Efectivamente nosotros, sí, sí, efectivamente estamos en eso. Recordarle también a la ciudadanía que la Cámara de Transporte tiene un sistema de recaudo, el tranvía, otro sistema de recaudo que ha costado más de nueve millones de dólares y que tiene que ser utilizado y que los dos, por más que la tarjeta física sea la misma, no pueden leerse, no pueden comunicarse y por lo tanto se necesita un desarrollo adicional, que es una tercera SAM, que también está avanzada. Señor alcalde, mientras esto se define, es decir, el tranvía va a seguir circulando de manera gratuita o se va a suspender la circulación. No, el tranvía tiene que seguir en su fase de formación, como le había indicado, lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de abrir todos los elementos de formación que hubiésemos querido, no hemos tenido la posibilidad de hacer la venta de tarjetas porque la marca de la tarjeta no le pertenece a la ciudad, sino le pertenece a un privado y estos son los elementos que vamos, digamos, destrabando, pero todo esto en beneficio de la ciudadanía que es lo más importante que tiene que conocer y saber que efectivamente todos y cada una de las acciones que estamos haciendo es para que este proyecto que ha sido esperado por tanto tiempo esté ya en esta fase que es tan importante como es la formación de usuarios. Señor alcalde, muchas gracias, muy amable, gracias por su tiempo y la información. Siempre las órdenes estamos dispuestos para cualquier tema adicional que necesite la ciudadanía siempre ser solventado de algún aspecto. Muchísimas gracias, un buen día. Al contrario a usted. Agradecemos al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca, varios temas que hemos tratado aquí sin duda importantes para la urna.